Ya había surgido, ya tenía la inquietud el intendente de generar este espacio que en realidad ya se venía trabajando con las personas mayores y simplemente la idea era unificar las actividades en esta área. Los objetivos son un poco brindar a la población teniendo en cuenta que Florida es el tercer departamento con mayor proporción de adultos mayores del país, de acuerdo al último censo. Por eso queremos dar respuesta desde la intendencia a esta franja que es muy amplia en nuestro departamento. Y bueno, ya se viene trabajando en diferentes aspectos, también desde cultura con actividades desde lo cultural y lo recreativo. También acá se atienden a personas mayores en los comedores, en el refugio y atendiendo también situaciones puntuales. Y bueno, lo que queremos es desde acá unificar todas las actividades y los servicios. ¿Se van a impulsar más políticas vinculadas al adulto mayor desde la intendencia? Sí, sí. Tenemos dentro de los objetivos, por un lado, sensibilizar a la población sobre la realidad de la persona mayor, también en defensa de sus derechos, promover también las actividades de la persona mayor y la integración intergeneracional, también generando actividades intergeneracionales con diferentes grupos, con otros grupos de distintas franjas etarias. También la prevención del abuso y el maltrato hacia la vejez, que también es un tema presente en nuestra sociedad. ¡Gracias!